Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más a mi canal. Hoy os traigo este look que veis aquí. Como veis es un look muy veraniego con una sombra turquesa preciosa como sombra principal y como veis la piel con mucha luminosidad. Sin más, vamos con el vídeo. Lo primero que voy a hacer es utilizar una prebase de sombras, como siempre en este caso he elegido la HDD de NYX. Es una prebase low cost que tengo desde hace bastante tiempo y la verdad es que me gusta mucho. La aplico directamente con la yema de los dedos, tanto en el párpado superior como en el inferior. Voy a utilizar la sombra Highlight de Crioland y la voy a aplicar en el arco de la ceja, bajando a toda la zona hasta la cuenca. Es una sombra que ilumina bastante, pero al ser mate y yo tener la piel muy clarita no aporta mucho color y luego me va a ayudar a difuminar bien las sombras en la zona. Como sombra de transición voy a utilizar Quarry de MAC y como veis la aplico con el mismo pincel que es el 6SS de Inglot en toda la cuenca. Voy a utilizar esta sombra en crema de Kiko. Esta es una edición limitada, pero me parece que tenéis un long lasting de un color muy similar en el lineal fijo. Como veis la aplico directamente con un pincel de pelo natural y la voy difuminando a la vez que la aplico. Simplemente quiero crear una base de color, no tener todo el color intenso con esta sombra. Como sombra principal voy a utilizar esta de aquí de Make Up For Ever. Es una sombra turquesa preciosa y como veis en este caso sí que quiero concentrar bastante el color y la voy aplicando a toquecitos por todo el párpado móvil. La aplico también por todo el párpado inferior y ahora difumino con el mismo pincel de difuminar que he utilizado antes para que no quede ningún corte en la zona de la cuenca. Voy a utilizar esta sombra de aquí de Kryolan que es un tono entre gris y morado. Es una sombra la verdad muy especial, muy bonita. Y bueno, como veis la aplico en la zona de la cuenca difuminando. Y esta sombra me parece que es estupenda para combinar con esta sombra turquesa porque la combinación queda muy muy bonita. La aplico también en el párpado inferior pero solamente en la mitad del exterior. Voy a utilizar esta otra sombra de Make Up For Ever para iluminar el lagrimal con un pincel tipo boli para concentrar bastante el producto. Y me encantan los lagrimales bien iluminados con sombras satinadas y esta es súper bonita. Para la línea de agua tanto inferior como superior voy a utilizar este lápiz de NYX. Es un lápiz con textura gel, un delineador que la verdad es que me ha sorprendido muchísimo porque es muy negro y aguanta muchísimo. Y además algo que me encanta es que no se me desplaza hacia la zona del lagrimal con el paso de las horas. Para delinear el párpado superior voy a utilizar el Tattoo Liner de Kat Von D que me encanta. Es súper práctico y negro negrísimo. Y bueno, esto no tiene ningún misterio. Como ya sabéis, a mí me gusta hacer el rabillo lo primero. Lo que hago es alargar, digamos, la zona de la línea de agua inferior. De esta forma ya tenemos el rabillo. Y una vez lo tengo, paso a delinear el resto del párpado. Un truco es este que estoy haciendo aquí. Miramos hacia abajo y así tenemos el párpado lo más liso posible y es mucho más fácil realizar el delineado. Como máscara de pestañas esto no es ninguna novedad. Voy a utilizar la Better Than Sex de Too Faced que sabéis que es mi máscara favorita, favoritísima. Y bueno, lo que hago es dar un par de buenas capas de las pestañas superiores y las inferiores las mancho ligeramente para no parecer una muñeca de porcelana. Para las cejas voy a utilizar esta sombra de aquí. Es Zigar de Kryolan. Es una sombra que me gusta mucho para cejas, sobre todo para cejas claritas, porque es un tono muy neutro, un tono marrón. No es grisáceo realmente, pero sí que es un tono muy neutro que queda muy natural. Y para fijarlas voy a utilizar el Make Me Brow de Essence, que sabéis que es un producto que tengo desde hace poquito, pero que me está gustando mucho. No me voy a esmerar tanto como en el vídeo anterior porque ya he dado color a las cejas con la sombra, pero sí que las fijo con este producto. Bueno, para broncear el rostro utilizo los Sun Club de Essence, que bueno, son unos polvos bastante naranjitas, pero para dar así un toque de color en general al rostro, la verdad es que me gustan bastante y tengo muchas ganas de acabarlos, todo hay que decirlo. Como iluminador voy a utilizar esta preciosidad de aquí, es el Copacabana de Nars, es uno de mis iluminadores favoritos y es que queda increíble. Como veis lo aplico directamente con los dedos, lo aplico en la zona alta del pómulo, haciendo una C hacia la ceja, en el arco de cupido y un poquito en la nariz. Hoy me apetece mucho glow. Y una vez lo tengo aplicado, utilizo la Beauty Blender. La Beauty Blender es la que he utilizado para aplicarme la base, por eso la veis que está un poquito manchada. Y bueno, lo termino de integrar a toquecitos con la Beauty Blender en la piel y vais a ver qué bonito queda, la luminosidad que da es increíble, me encanta. Como colorete voy a utilizar el Burned Paper de MAC, que es un colorete pro, si no me equivoco. Es un tono teja que en principio no dice nada, pero la piel queda precioso como estáis viendo y es uno de mis favoritos. Voy a perfilar los labios y a rellenarlos con el Lip Liner de NYX en el tono Ever, que también es un tono teja. Hoy me ha dado por el tono teja, como podéis ver. Y bueno, lo que hago es perfilarlos y rellenarlos con este perfilador. Para los labios también voy a utilizar Bricola, que es otro tono teja de MAC, que es uno de mis labiales favoritos. Si me seguís desde hace tiempo lo sabéis, que os he hablado de este labial hasta la saciedad y hacía tiempo que no lo utilizaba y me parece precioso. Y bueno, pues este sería el look terminado. Como veis, tonos turquesas, tonos veraniegos y la piel con mucha luminosidad que a mí, por lo menos, me encanta. Espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis vuestros comentarios por aquí debajo y sin más, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!